¡Todo, mira! ¡Todo, mira! Vaya, actualización, nomás quedan 350 dólares. De todo, de todo. De todo, ajá, de todo, todo, todo. Es que así nos hemos dado la misión. Sí, gran misión. Entonces, de aquí para abajo ya no hay alguna vez que pasemos por ahí. A la orilla de la calle. Sí, para... Entonces, ahí nos pasa diciendo usted y así nos acabamos la misión. O niños. Seguir, ajá, niños. O dos casas de 100 y los niños repartir los 50. Ajá, unos cinco niños. ¿Tres casas? Bueno, démele pues que... Démele pues. Vamos. ¿Cómo? Vamos caminando. Yo me voy a caminar. ¿Qué si yo moliré a la vuelta porque ahí van los bichos? Bueno. Yo los voy a alcanzar ahorita. ¿Por qué subí? Ya ves, ¿para qué subí a papi? Buenas, buenas. Buenas. No, éramos subidas, ey. Le dije... ¡Más que te oscuras, ha volado! Dejé la moto, le dije yo. ¿Quién de aquí? Sugar, baja la tuya y después subí, baja la mía. Yo también me quedé mal que soy grande y todavía no tomo decisiones buenas. Yo pensé que no alcanzo la moto, tío. No, si soy grande y no tomo decisiones buenas, imagínate lo que me esperas. Te dijimos, no la subas. ¿Y a mí qué me digas? No, pero vos dejaste todos trabados ahí abajo. No, porque a mí don Johnny me dejó trabado. Derrubada, llevémosla. ¿Vos los dejaste trabados? Derrubada, llevémosla. ¿Cómo los dejé trabados? ¿Quién me agarra? Nadie. Por decir nadie, mira. Ahorita me voy a quedar. Por decir nadie. La cámara, dale. No, no, yo no puedo. El cabrón me iba y me agarré, vos fíjate. La cámara, todo así. Tranquila, ahorita no. Arábala, no la recuérdez. No, si ella se vende. Es que está liso. Yo salí. Yo salí. Así ya vas, aquí ven. Patinemos. ¿Ves? Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, mate, 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 ahí. Yo salí. ¿Ves? Mira que bonito. Sí, eso le estoy diciendo que el paisaje de aquí sí es hermoso. Dale. Dale, cuidado. Dale, que caminamos. ¿Vas aquí con la Bessie? ¿Vas a subir aquí? ¿Me subo? ¿Ahí tú? Me da miedo. ¿Y si a vos se te va a... ¿Qué? 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 Para cuidarme a mí. ¿Me voy aquí? Sí, obvio. ¿Me da miedo usted? Claro. Me da miedo, me da más miedo aquí que caminando. Sí, sí, sí. Cuando estés bajando, quitar la mano y acelerarlo va a ser que es un accidente. Esa es la compresión. Baja, no más. Sí, así voy. Ay, no, pero no. A mí me da miedo. No, es que yo ya casi caí ahí. Para, pero de espaldas iba a caer yo. No, 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 no. No, no me da miedo. Bueno, yo me voy a esperar, pues. Dale, dale, así. Ay, pobrecitos los bichos, pero fueron dunditos. Les dijimos, no vayan. No, y al ver lo que pasó aquí, ¿por qué nos la dejaron ahí? Pues, si no, qué necios. Pero bueno. Hasta parada voy para no irme para adelante. Ay, pero ya pasamos la granada. Ah, falta la otra, falta la otra. Ah, pero esa es menos. Ajá, esa es menos, pero falta. No, todavía no viene. Todavía no viene. No, no viene. Ay, viene. No, 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 no. Te vas a subir. Me sigue. No te da miedo, que viene aquí atrás, apúrate. Apúrate, que viene ese, es que hay muchos se barran las llantas. Y trae peso, esa. Ahora sí vas a poder hacer lo que hace. Lo que hacen las bailarinas. Que se abren. Ay, qué rico, como es el ritmo. Ay, no. Te animó. Ay, no, no, no. Ay, no, no. ¿Y cómo? ¿No rompiste el pantalón? No, sí, por favor. ¿Se escuchó? Como que sí. Ay, ay, ay. ¿Qué es que como te subiste? Es que no se, usted me irá a apúrate. Ay, yo, 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 ahí estaba todo bien. Te teníamos que te subieras, tranquila, y todas las cosas. Ay, qué fea es esta calle, Dios mío. Sí, horrible. Ay, no. Después me acomodo, miren. Sí, por eso voy parada. Déjeme que agarre señal. Ay, es que sí me... Y era yo que me hubiera golpeado cabal, así en los plancitos, pero no. Pues cabalen, ¿no? No, yo ahora porque... Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Pero qué te golpeaste, pues? Pues, y qué más. No, pero te abriste, y es... Pues sí, en medio, cabalen, donde dicen en el... Ajá, ajá, ajá. Aquí. Ay, ay, ay. Mira, yo, amigo, con el peso. ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Es que estaba con el... Por eso te digo, vas a hacer lo que hace la bailarina, ahora sí. Ajá. Ay, ya va a oscurecer, bicho. Sí, oscureció. Es que se mira bien lindo los paisajes. Aquí se mira claro todavía a esa hora porque es una montaña. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, paro. ¿Qué? ¿Qué nos esperemos? ¿Me la vas a dejar en los planos o aquí? ¿Qué te metas? Aquí es. Aquí, aquí, aquí. Ápa, ápa, no veo. Bájate. Ay, me bajó yo. Ay. Ay, Dios mío. Perdón, perdón por la cámara, perdón. 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 Me está saliendo sangre. Ay. No, ni quiero ver. Aquí hay una casa, aquí hay otra. Vamos a ver a quién. Vamos a ver a quién. No veo nada. Ay, no le da miedo. Aquí me la extiendo. Ah, pues sí. Vamos, si encima le pasamos. Awww. Va a cama, si no nos pillamos. Los lentes de la Ale. No, encima le pasamos a ver lo que tomaron. Dijeron que la pierna... Se le cayó porque se golpeó y se abrió de más. Y ellos quedan también golpeados. Sí, es que se abrió de más. ¿Quién? La Ale. ¿Cómo? Está por ahí. Por subirse y sí, le duele. Duele, chucho. No, puede tener yo. Ay, ya está de la hora. Va a soñar con esto de marina. Esperemos, le dice la Yeli, allá está. Sí, allá está. Es que allá venía como... No, hombre, es así. Y aquí para acá. Temblando está este. Sí, es malo para el frío ese. Allá está así temblando. ¿Quién? Y usted vive aquí y tiene frío. Lo que pasa es que vive aquí, pero... ¿Con permiso? ¿Tiene frío y usted vive aquí? Sí, no le creo. No le creo, mire, ve. Buena. ¿Cuántas personas viven por acá? Todos los otros tres. No, porque se ve así. Ok. ¿Aquí le mandan a regalar algo? Un pañal. Ah, de verdad. Claro que sí, Diosito. Y unas personas que están aquí, mire, ve. Aquí lo están viendo. Bueno, me alegra eso. No se ha podido. Y de allá, con acá, también. Pero de repente Dios toca corazones. Así es, y mire. Así es. Se nota, Bernat. Aquí está, mire. Cien dólares. Va. Muchísimas gracias. Dios que nos los bendiga. Y a la gente que es de buen corazón. Ahí están dispuestos a ayudarnos. A lo mejor que los pobres. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, que... Ahí andan echándose esas mojadas. No, para nosotros es una aventura. Nos gusta. Son aventuras. ¿Y no nos pudieron subir más arriba? ¿Cómo? No nos pudieron subir más arriba. Llegamos, bueno, hasta nos lo llevó él, pero... ¿Dónde llegaste? ¿Dónde llegaste? Ah, de ahí para arriba empieza lo mal. Ah, empieza lo bueno. A lo menos llegamos a los... Ustedes no llegaron. ¿A nada? Ah. Llegó a los de Gerardo, pero es que el perro de acá es muy bravo. Sí, tiene una chucha que es bastante. Ah, pues no. Rabia, segura. Y también para la muchachita. Pedazo acá. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Yo me llamo Miguel Hernández. Ay, mona. Miguel Hernández. Ay, qué linda. El destino, el destino. Bueno, nos dejamos porque vamos a ver si pasamos por ahí. Así es. Con permiso. Dios los bendiga. Cuídese. Gracias, igual. Ay. Cállate de ir al baño otra vez. ¿Cómo le dejó encendido el pase a la luz? No, 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 la led. Escuela, pero qué choquean. Sí, bastante. Vámonos. La gente le decía que lo bajaron. Llorando por el lente todavía. Qué diablo. Qué diablo. Le duele el... Hay otra por aquí cerca. Uy. Uy. Ay, hay un perro. Qué suerte tuvo. Ay, mire, ve. Y ya nos íbamos. Menos mal que aquí la encontramos. Estaba cerrado. Andaban vagando, ¿verdad? Sí. Y ya todos nos ha llevado a buscar. Miren, miren, feo se ve. ¿Qué vende usted? Ah, usted es la que estaba ahí. Ay, ay, ay. Bueno. No le sobró nada de casualidad. Y el cultillito tampoco. Qué feo se ve. Es la gota. Ay, no. Por más que... Peor va. No, no. Es lo mismo. Ah, es flash que me acuerdo. Es el protector y el flash. Vaya, este... ¿Cómo se llama usted? Normal. ¿Y usted? Jessica. Vaya, Jessica. Aquí le mandan a regalar 100 dólares. Miren. Ya ves, la bendición después de vender. Ajá. Mamá, si no ven yo hoy. No, nada, nada lleva. No queda mucho para usted. Sí. Mira a esta niña que está dieta. Lleva encantada con sus pastelitos. No, pero lo regalé porque como... Pues sí. Nada. Al gordito se lo di. Vamos a creer. No, no, Dios. No, no, Dios.